Íbamos a pensar que íbamos a tener esta crisis sanitaria y que nos teníamos que hacer responsables por el futuro del país y de toda la gente. Y empezamos con los barbijos, con los camisolines. Y fíjate que así como salvamos goles, y bueno, alguno de estos debe haber salvado a muchos de contagios, protegíamos manos, ahora protegimos vidas. Tres millones de trabajadores que recibieron ayuda del Estado para seguir cobrando su salario. 328.000 empresas que recibieron apoyo para seguir generando trabajo. 159 empresas que se transformaron para producir insumos para nuestro sistema de salud. 45 millones que están ahí cuando más lo necesitas. Hagamos lo que sabemos hacer, levantarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.